Clave A Tenemos entre 14 y 16 años y vivimos aquí en la mera finiquera, Phoenix, Arizona. Nosotros vamos a la Algo Free High School, pero la verdad no nos gusta la escuela. Nosotros vamos a la escuela a jugar fútbol y a ligarnos morras con nuestra música. Formamos el grupo hace nueve meses porque tenemos la misma meta, ser la mejor agrupación cierreña de todos los tiempos. Y para nuestra presentación en el show, nos fuimos con el apoyo de toda nuestra gente. Nosotros teníamos muchos seguidores, pero después de salir en el show, nuestras redes sociales se dispararon. Y para los cuartos de final, esta noche sentimos que lo hicimos al 100. Es una letra muy dramática y el segundero estaba acá tirando barrio, galañando. Yo creo que Pepe Garza solo buscó en algo en qué criticarnos, porque en algo muy pequeño lo hizo súper grande. Ya nos estamos dedicando a la música por completo. Nuestra agenda está llena hasta el próximo año. Esta noche vamos directo a la final, porque Clave A llegó para quedarse. ¡Clave A! Ustedes solamente tienen entre 14 y 16 años y se dedican a esto profesionalmente. ¡Ellos son Clave A! Y dos vicios tengo en la vida Y no son dinero ni fama Y dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y cuando me muera quisiera Y que con mi cuerno forraran El fuste de una montura Y que los hará una dama Estar entre mis dos vicios Y los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, ¿de verdad tienen entre 14 y 16 años? Yo tengo 14 Él tiene 14 y los demás tienen 16 16 Padrísimos Muy bien, muy bien Creo que hay originalidad Y pues les quedó bonito a ver qué dice el público Porque hay mucha competencia Gracias Hay mucha oferta de este tipo de agrupaciones Pero está chido para la edad que tienen Están bien amarrados Gracias ¿Qué dices a esto, Jos? Es que yo soy amante de la música Así, campirana, viejo De la música, de las mujeres De qué más Los caballos De las pistolas De las ancas de una dama La pura buena vida Este... No, pues me hace bien perrón, viejo La neta, los quiero felicitar Porque no se muere esa música Gracias Que siga la música regional Bonita, viejita Y... Adelante Gracias Vamos con la familia Estefan, si te parece Vamos, vamos Ahí está Gaby Ramírez Muchas gracias Aquí me encuentro con uno de los papás Oye, a ver Le fue súper bien esta noche a los chicos Ah, claro Me siento muy emocionado Y antes que nada Gracias por el bonito jurado Que apoyaron a mis hijos Y que les dieron muy buenas calificaciones Vean de ver qué orgullo se siente Que se... No tengo muchas palabras para decirlo Pero el sacrificio que se hace Yo acabo de entrar a mi trabajo Y... Me dieron... Ok, si es por tu hijo Hace lo que quieras Le dije, claro Si no, me dan permiso Yo voy a hacerle la lucha como sea Pero yo quiero estar con él En la semifinal Porque lo quiero Y lo hago En la semifinal Como te harán No, no, no ¡Esperación! Como te harán Ya casi Quártano